como acerviagra, 100% natural. Un anciano de un pueblo nos reveló la única medicina que lo ha hecho poder continuar con su actividad en la intimidad a pesar de su edad. Así es, este remedio promete devolverte la potencia masculina de una forma completamente casera y muy fácil de preparar. Con tres ingredientes podrás regresar a tus tiempos dorados de juventud solo una cucharada de este potente remedio. Iniciemos entonces por tomar una zanahoria a la cual le cortaremos sus extremos. La zanahoria contiene antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación sanguínea. Una circulación sanguínea saludable es crucial para la función eréctil adecuada, ya que el flujo sanguíneo es necesario para mantener una erección. Es momento de pelar muy bien esta zanahoria. Las zanahorias son ricas en potasio y fibra, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial y mantener la salud del corazón. Un corazón sano es fundamental para una función óptima en la intimidad. Cuando pelemos muy bien la zanahoria, debemos empezar a cortarla en rodajas. Históricamente, algunas culturas han asociado las zanahorias con propiedades afrodisíacas. Su alto contenido de nutrientes esenciales y su papel en la mejora de la salud general pueden contribuir indirectamente a la salud sexual. Esta zanahoria la debemos llevar a una licuadora. La vitamina A presente en las zanahorias es esencial para el desarrollo y mantenimiento de los tejidos del cuerpo, incluidos los órganos reproductores. Esto puede ayudar en el mantenimiento de la salud reproductiva en general. Solo debemos agregar 100 mililitros de agua a esta licuadora para que logremos obtener una consistencia adecuada. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en las zanahorias pueden tener efectos positivos en la libido al ayudar a equilibrar las hormonas y aumentar la producción de testosterona. Con la zanahoria así, es momento de pasar con el jengibre. De esta raíz debemos extraer un trozo del tamaño de un pulgar. El jengibre contiene compuestos bioactivos como el gingerol, que pueden ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. Un mejor flujo sanguíneo es fundamental para una función eréctil adecuada, ya que facilita la llegada de sangre a los órganos durante la excitación. Este trozo de jengibre lo vamos a pelar muy bien. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos y mejorar la salud cardiovascular. Cuando pelemos esta raíz, debemos iniciar a rayarla muy bien. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de jengibre puede aumentar la libido y mejorar la función del placer. Se cree que esto se debe a sus efectos en la mejora del flujo sanguíneo y en el equilibrio hormonal. Con el jengibre en este recipiente, debemos pasar con nuestro último ingrediente, el ajo. De este bulbo necesitamos extraer unos tres dientes. El ajo contiene compuestos como la alicina, que pueden ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. Ahora, solo debes pelar muy bien nuestros dientes de ajo. El ajo es rico en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés oxidativo puede dañar las células y los tejidos, incluidos los que están involucrados en la intimidad. Al reducir el estrés oxidativo, el ajo puede contribuir a mantener la potencia masculina. Luego de machacar muy bien este ajo, necesitamos cortarlo en pequeños cubos. El ajo se ha asociado con una serie de beneficios para la salud cardiovascular, incluida la reducción del colesterol malo y la presión arterial. Un corazón saludable es fundamental para un mejor desempeño en la cama. Este ajo picado lo vamos a llevar a un recipiente de vidrio. El ajo tiene propiedades antibacterianas y antivirales que pueden ayudar a prevenir infecciones del tracto urinario y otras enfermedades que podrían afectar la salud en los órganos reproductivos. Con el ajo acá, es momento de llevar el jengibre rayado. Algunas investigaciones han sugerido que el jengibre puede tener efectos positivos en la calidad del esperma al aumentar la movilidad y la cantidad de espermatozoides. Esto podría tener un impacto positivo en la fertilidad masculina. Finalizamos por llevar el jugo de zanahoria a este recipiente. Este remedio resulta ser completamente afrodisíaco y completamente lleno de beneficios para el cuerpo. No solo sirve para el placer, también mejora tu salud completamente. Simplemente debes mezclar esto muy bien. Este remedio se ha utilizado tradicionalmente como un potenciador del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte puede ayudar a prevenir enfermedades que podrían afectar el rendimiento en la intimidad. Es así como nuestro remedio llamado por muchos como la viagra casera está completamente lista para ser usada. Con tan solo tomar una cucharada en las mañanas, sentirás ese aumento de energía y potencia que te ayudará para todo el día. No abuses de su consumo, ya que sus ingredientes son muy potentes. Gracias por vernos, les deseamos muy buena salud. Apoyarnos es muy sencillo, con un simple me gusta lo puedes hacer.